Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Soy Fernanda Berley. Y bueno, oigan, aquí me tienen, les voy a grabar el house tour de la casa donde estamos viviendo ahora. Ya les había comentado en algún otro video, blog, que nos íbamos a cambiar, ¿no? Pero bueno, les voy a hacer el house tour de la casa donde estamos viviendo. Pero seguimos aquí en Acapulco, no nos fuimos a otra ciudad ni nada. Estamos aquí en Acapulco. De hecho, aquí está, ¿qué serán? ¿Cuatro minutos? Es mucho. Cuatro minutos en coche de donde vivíamos acá. Se hacen cuatro minutos cuando mucho. Entonces estamos muy cerquita, ¿no? Y bueno, les voy a voltear la cámara para enseñarles bien toda esta onda. Pues bien, miren, este es un conjunto de casas. Todavía hay algunas que se están construyendo, como pueden ver. Y mi casa es esta. Esta que ven aquí, donde está esta motoneta y la camioneta de Jorge. Y justo están construyendo acá y así, ¿no? Bueno, entonces, este es el lugar. Bueno, ahí hay una alberca que es de todos, pues, y así. Pero bueno, esta es la casa. Ahorita ya la ven otra vez, pues, entera, digamos. Porque con el huracán se rompió todo, 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 todo. De hecho, este árbol que está precioso. Le faltan un montón de ramas. Están todas rotas. Bueno, luego les he de contar. Porque aquí Otis también hizo de las suyas. Entonces, fíjense, vamos a entrar a la casa. Este, miren, aquí falta una tapa de esto precisamente porque todavía no la ponen. Porque Otis rompió cosas. Y pues todavía no está todo, todo restaurado. Pero bueno, entrando a la casa, les muestro. Ya estamos aquí. Lo primero que podemos ver es una carreola, sí, de mi nieto, de mi nieto Jorge Emanuel. Y también nos recibe aquí Gari. Gariberto, hola. Hola, Gari. Bueno, entramos y así se ve. Y ahí está Vilma. Y pues así se ve la estancia. Ustedes ya conocían mis muebles porque los que me siguen de hace mucho tiempo ya saben que estos muebles, la sala, el comedor y esto, los tenía en Puerto Vallarta. Cuando nos fuimos a Puerto Vallarta, pero después regresamos, vendimos la casa de allá y regresamos. Y pues aquí están los muebles de Puerto Vallarta. Entonces, pues así entrando. Esta es la estancia. Miren, aquí está mi escritorio de mi estudio, que aquí está provisionalmente porque no tengo todavía el lugar asignado, que ya más o menos ya sé dónde va a ir. Pero bueno, provisionalmente está mi escritorio y ahí está mi computadora y así. La sala, que ustedes ya conocen, los que me siguen de hace mucho tiempo. Y aquí me falta también un florero que no he traído. Pero bueno, el comedor también conocido por muchos de ustedes. Este, los garrafones de agua. Ustedes disculpen, pero estamos en confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí hay un jalador. Pero bueno, el comedor y la sala. Entonces, si nos pagamos acá de este lado, pues así se ve. Y luego, esta planta, que también estaba en Puerto Vallarta, pero es más falsa que un billete de tres pesos. Así que, por eso sobrevivió de Vallarta para acá. Y bueno, la cocina. Vean la cocina. O sea, qué comparación con la de que tenía ya en mi otra casa. Pero bueno, aquí estamos. Y esta es la cocina. También la estufa, la campana, el refri. Aquí tengo el lavavajillas. Todo esto también lo tenía en Vallarta. Por acá queda la tarja. Y este, este, este lo compré en Amazon. Y la verdad está buenísimo. Vean, aquí, aquí no, 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 esta parte de arriba no la uso como escurridor, sino que ahí coloco las tapas y mis ollas y están limpios. Y ahí se quedan. Y ya cuando las uso, pues ya. Entonces, el piso de arriba lo uso como para almacenar porque con todo lo que tenía o lo que tengo más bien, pues no me cabe en esta cocina que tiene muy poco almacenaje comparada con la, con la otra casa. ¿Sí me explico? O sea, comparando con la otra casa, de verdad que esta cocinita no me cabe nada de lo que tenía ya. Pero bueno, entonces les digo, todo esto ustedes ya lo conocían. Estaba en Puerto Vallarta. Toda la estufa y todo esto, ¿no? Y así se ve. La cocina. Que probablemente aquí en el video se ve, pues tal vez un poco más grande, pero en realidad es más chiquito. Y bueno, también comparando, siempre hago comparaciones, pero bueno, comparando con mi casa, con la otra. Bueno, aquí está la persiana y se ve, si la subo, se ve el área de la alberca y tal, ¿no? En cambio allá, pues teníamos el mar, el club de yates y tal. Y acá del lado de la cocina también hay una ventana que pusimos persianas, porque la vista, señores y señoras, pues no se compara con la vista que teníamos allá. Aquí, la vista que tengo, es esta. O sea, de edificios y otras casas y los techos de otras casas y bueno, el cielo, por lo menos el cielo. Entonces, por eso extraño mi casa de allá, de donde vivía antes. Pero bueno, allá va a vivir Andrea, todavía no se cambia, porque todavía no termino de traer mis cosas. Entonces, pues hasta que yo vacíe completamente mi casa a otra, entonces Andrea ya se puede cambiar. Bueno, entonces, y aquí está el baño de visitas, un medio baño, que aquí lo pueden ver. Este espejo también lo tenía en Puerto Vallarta, ¿se acuerdan? Bueno, y si no se acuerdan, vean el House Tour Puerto Vallarta, van a ver exactamente los mismos muebles. Bueno, entonces aquí el baño de visitas y luego aquí hay una escalera que da a un sótano. Se los voy a enseñar de una vez. Bajamos estas escaleras y vean, aquí hay un par de ventanas para que entre luz, pero les digo, la vista son los techos y otras casas y cosas así. Entonces bajamos y ustedes van a disculpar el desorden, pero de verdad me sigo cambiando. Todavía no termino de traer mis cosas. O sea, esto es un desastre todavía. Entonces bajamos y aquí está el sótano. Este es un sótano, pero vean el desorden que tengo por vida de Dios. Aquí en el sótano, pues vean mis libros, mis libros, mis recetarios. Todo está aquí provisional, el librero está provisional. He traído poco a poco todo porque no he podido de un solo jalón, no se ha podido. Algunos de mis trastes, vean, aquí tengo en el suelo porque todavía los tengo que organizar. Este librero que estaba en mi oficina, con todo, bueno, todo está hecho un desorden, pero todavía me falta traer muchas cosas y después poco a poco ir organizando todo donde va a quedar. Aquí también tengo un montón de cosas que me he traído. Vean, esto todavía son tablas y cosas de cocina. Bueno, un chorronal de cosas. Todas mis trastes de barro y todo todavía siguen en la otra casa, no los he podido traer. Este sofá, ¿se acuerdan que estaba en mi oficina? Pues ahora vino a dar acá al sótano. Esto que tengo aquí es ropa sucia que tengo que lavar. Y entonces el sofá se convirtió en donde se pone la ropa sucia. Y, ay, qué barbaridad. Me da pena enseñarles este desorden, pero no lo, todo tiene que llevar su tiempo. Y va a ser un tiempo largo para que yo organice perfectamente todas mis cosas. Bueno, aquí mismo en el sótano, pues está la lavadora. Aquí tengo mi lavadora. Esto es una cisterna, cosas de limpieza y tal y tal. Y aquí hay una pequeña... Ay, suena bien feo. Una pequeña soteguela y ahí se están remojando unos zapatos de rosario. Pero bueno, una pequeña soteguela donde ya puse unos tendederos y para secar la ropa. Y este es un espacio chiquito, pero bueno, ya aquí le da el sol a la ropa. Porque yo nada más tengo lavadora. Nunca he tenido secadora de ropa. Así que, bueno, cerramos aquí y así. Entonces, les digo, el sótano donde está todo el atipujadero. Ah, y aquí en el sótano también hay un baño. Un medio baño. Muy chiquito. Muy chiquito con un mini lavabo y todo. Pero bueno, tiene un baño. Un medio baño. Y Vilma viene aquí conmigo. Bueno, subimos del sótano y regresamos otra vez aquí a lo que es la estancia, la cocina y tal. Este es el medio baño y subimos nuevamente. Y aquí vamos. Aquí puse el rascador de mis gatos, que tampoco sé si aquí va a quedar. Tal vez sí, porque desde la estancia no se ve. Y así, este es un librero que también tengo que acomodar después. Bueno, pues seguimos, subimos nuevamente. Seguimos subiendo. Y esta es mi recámara. Se las voy a enseñar. Miren, esta es mi recámara. Y esta ya la había cambiado por una gris, pero bueno, por circunstancias de que cómo nos íbamos a acomodar. Está esta recámara así. Y aquí están mis cosas. Y esta recámara también tiene vista a la alberca. Ay, espérenme, espérenme un momento. Ah, bueno, ahorita en lugar de subir la persiana, bueno, ahí tiene vista la alberca. Y aquí hay una puerta que tiene una pequeña terracita. ¿Se acuerdan también de estas sillitas de jardín? Las tenía en Vallarta. Bueno, y así es como se ve desde aquí. Ahí está la alberca. Y les digo que este árbol y todo. Pero todo esto estaba roto y todo esto también estaba roto del huracán. Y por eso tardamos tanto en cambiarnos. Y todo fue un relajo porque todo, todo se rompió. Ya saben, ventanas. Todo se rompió con el huracán Otis. Ah, y miren esto, esta construcción. Eso que se ve ahí es Walmart. El Walmart que me queda cerca de la casa. Pero ahora estamos a espaldas del Walmart. Y siempre hay mucho ruido porque aquí usan unas máquinas muy grandes. Y hacen muchísimo ruido. Vean, ahí están los señores trabajadores. Y bueno, cuando terminen ya de arreglar Walmart, que quedó totalmente destruido, pues ya no voy a tener ruido. Y aquí se alcanza a ver un pedacito de más. ¿Ya ven? Bueno, así. Entonces entramos nuevamente a la recámara. Tiene su closet. Y por supuesto, baño completo. Aquí está. Ustedes disculpen que está la tapa levantada. Pero bueno, baño completo. También aquí un espejo que no he colgado. Está provisional. También he puesto nada más. Y así. Y mis colchas todas de todos colores y sabores. Porque les digo que no me he traído todo de mi casa. De mi otra casa. Bueno, esta es mi recámara. Esta es. Y luego, por acá salimos de mi recámara. Y aquí hay un pequeño closet de blancos. Aquí tengo toallas. Y otras cosas. Pero les digo que todavía no me traigo todo de mi otra casa. Entonces aquí todavía me falta guardar cosas. Pero bueno, mientras ahí están estas cosas. Y aquí esta es otra recámara. Pero aquí se está quedando Andrea. Ya saben que acaba de tener su bebé. Bueno, mañana cumple mi nieto un mes. Y es nació un 15 de febrero. Mañana es 15 de febrero. Así que mañana cumple un mes. Y se está quedando en esta recámara. Andrea le hicieron. Tuvo una cesárea. Y se está quedando aquí hasta que. Pues ya saben, ¿no? Voy a abrir. Y si no hablo es porque están dormidos. Tanto Andrea como el bebé. Pero ustedes van a ver la recámara. ¿Ok? Bueno, entonces abrimos. Aquí está Andrea. A ver si se me escucha. Pero bueno, aquí está Andrea dormida. Efectivamente. Esta es una recámara doble. Pero juntaron las camas. Porque también no se queda Cristian aquí. Y bueno, esta es otra recámara. Que también tiene su baño completo. Aquí está. Baño completo también. Ay, espérenme. Clóset. Aquí están las cositas del bebé. Y esta es la vista que tiene. Cositas del bebé. Y aquí está. Mi nieto. Mi nieto. Miren, aquí está. Chiquito. No tiene mosquitos. Ahí está mi pequeño. Y ahí está la mamá. Dormida la mamá. A ver. Dormida. 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 Bueno. Así. La recámara. Bueno, ya salí. Pobrecita Andrea. No va a saber que la grabe. Pero bueno. Entonces ya vieron. Esa es una recámara doble. Y ahí se está quedando Andrea. Ya mero se va. Pero bueno. Y luego. Seguimos subiendo. Y si subimos. Vamos a encontrar. Aquí hay un pequeño descanso. Donde tengo un ventilador. Las ventanas para la luz. Y aquí. Llegamos. A lo que es. La recámara de Rosario. Que originalmente. Esta iba a ser mi recámara. Pero. Preferí la de abajo. Y Rosario queda aquí. Como que más privado. Y así. Entonces. Esta es la puerta de la recámara de Rosario. Y esta sale a la terraza. Pero bueno. Acá. Rosario ahorita no está. Y no sé cómo esté su cuarto. Así que. Ni modo. Bueno. Aquí. Esta. Miren. Aquí todavía le falta. No sé. Creo que va a poner un escritorio. Y así. Entonces. Esta es la recámara toda desastrosa de mi hija Rosario. Su cafetera. Y. Y ya. Su espejo. Que tampoco lo ha puesto. Y también tiene. Su baño. Su baño. Su baño completo. Que por cierto. Este. No lo había podido usar. Porque tuvieron que arreglar. La regadera. Si ustedes ven aquí como fresco. Porque había como una fuga en la tubería. Entonces. Apenas. Hoy terminaron de arreglar esto. Y ya va a poder. Este. Usar su baño. Pero bueno. Esta es la de Rosario. Y lo que les comentaba. De la terraza. A ver. Voy a subir la persiana. Esta recámara. Bueno. Aquí subiendo la persiana. Ahora les quiero decir. Que ya habíamos puesto persianas. Estas persianas. Se tuvieron que. Poner nuevamente. Todos los vidrios. De esta casa. Estaban rotos. Ya los pusieron otra vez. Porque. El huracán. Y todo. Nos vino a romper. Todo. Bueno. Entonces. La recámara de Rosario. Rosario. Tiene. El acceso también. A esta terraza. Que está. De muy buen tamaño. Se acuerdan. De también. De mi jueguito. De jardín. Que también estaba. En. En Vallarta. Bueno. Pues. Tiene esta terraza. Y también. Desde aquí. Se ve la alberca. Se ve la alberca. Y las otras casas. Les digo. Que este árbol. Se le rompieron. Unas ramas. Súper grandisísimas. De hecho. Fíjense. Una de las ramas. De este árbol. Voló. A esta casa. A esta. Y le rompió. Todos los vidrios. Pero fue la rama. Que voló hasta allá. A esta casa. Pero bueno. Ya le pusieron vidrios. Y todo. Pero. Hubieran visto. Todo fue. Desastroso. Aquí. En el área. De la alberca. Ya ven. Esta palapa. Ya la repararon. Esta palapa. La están. Haciendo otra vez. Porque también. Se la llevó. Otis. Y así. Aquí hay una jardinera. Que apenas. Está tomando vida. Porque como no estábamos aquí. No se había regado. Ni nada. Y desde aquí. Podemos. Él tiene. Vista. Al mar. Un pedacito. Este edificio. Que ven aquí. Es. El condominio. Los cocos. Aquí. Walmart. La parte de atrás. De Walmart. Y un pedacito. De vista. Pero pues. Así estamos. Y aquí. Es el lugar. Donde estamos. Ahora. Así que. Bueno. Ah. Y. Por ejemplo. Si queremos salir. A la terraza. Sin pasar. Por la recámara. De Rosario. Que también. Las puertas. Esta puerta. Y la puerta. De entrada. De abajo. También. Las pusieron. Nuevamente. Porque volaron. Las puertas. Las. Pusieron. Otra vez. Entonces. Para no pasar. Por la recámara. De Rosario. Podemos entrar. Por esta puerta. Ay perdón. Por esta puerta. Entramos. A la terraza. Sin pasar. Por la recámara. De Rosario. Si. Si me expliqué. Si se entendió. Bueno. Pues así. Y aquí ya. Bajamos nuevamente. Y regresamos. Al piso de abajo. Donde están. Las dos recámaras. Después está la estancia. Y hasta bajo el sótano. A ver. Voy a bajar. Oigan. Pues aquí estoy nuevamente. Y ven. De subir y bajar. Como hace calor. Y este. Y bueno. Pues ya vieron. Que nada que ver. Con la otra casa. Que está toda abierta. Y toda llena de luz. Y todo. Y aquí la verdad. Es que me siento. Como que. Encerrada. Entre cuatro paredes. Y todo. Pero bueno. Todo sea. Porque tenemos otros planes. Jorge y yo. Este. O sea. No nos pensamos. Quedar a vivir. Aquí. En esta casa. Durante mucho tiempo. Entonces. Ya les iremos platicando. Nuestros proyectos. Y todo. Esta va a ser la cocina. Que van a estar viendo. Para los videos de recetas. O blog. Y aquí acabo de coser. En la olla de presión. Una pechuga de pollo. Pero bueno. Así las cosas. Oiga. Bueno. Pues este fue. El house tour. De la casa. Donde vamos a estar. Grabando los videos. Blogs. O a ver. Y les digo. Seguramente. Muchos de ustedes. Ya vieron el en vivo. Y ahí les platicamos. Nuestros proyectos. Y todo. Si no han visto el en vivo. Señor. Señora. Vaya. A donde dice. En vivo. Porque aquí. Donde dice videos. No aparecen los en vivos. Vaya. A las playlists. Donde dice en vivo. Y les vamos a platicar. Nuestros proyectos. Y todo. Y el por qué. Les estoy diciendo. Que no nos vamos a quedar aquí. Mucho tiempo. Ni nada. Pero bueno. Eso ya. Se enteraron. Los que vieron el en vivo. Ya lo saben. Este video. Se está subiendo. Después del en vivo. Bueno. Pues así está. El house tour. De la casa. Donde estamos. En Acapulco. Y mi otra casa. No me deshago de ella. No crean ustedes eso. Ahí va a vivir Andrea. Feliz y contenta. Con mi nieto. Que ya lo vieron ahorita. En silencio. Y todo. Pero mi nieto. Jorge Emanuel. Ahí va a vivir. En esa casa. Va a estar muy feliz. Y contento. Y por eso yo voy a estar feliz. Y contenta. Bueno. Pues muchas gracias. Por acompañarme. En este video. Y voy a hacer de comer. Porque ya va a ser hora de comer. Ya va a llegar el señor Jorge. Y yo sin hacer la comida. Así que. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Les mando un beso. Muchísimas gracias. Y nos vamos a estar viendo. Muy seguido. Gracias a todos. Y gracias por su comprensión. Y gracias por seguir aquí. Con nosotros. Mil gracias. Y un beso para todos. Muah. Gracias. Gracias. Fernando Bernay. Gracias por ver el video